Los ojos cálidos brillaban algo traviesos. Ven, me dijo saliendo del coche y cogiéndome de la mano. A un lado el cartel, puente del diablo. Subimos corriendo como dos niños, apenas con veinte años, mientras una leve lluvia nos mojaba el cabello. Una vez arriba, protegidos por un antiguo arco del puente, la mirada de él se volvió solemne. Sacó una cajita del bolsillo y me la dio. Dentro un anillo. En este momento, en este lugar, prometo amarte siempre. Hasta la muerte. Me puse el anillo y sentí las lágrimas saladas en los labios. Nos besamos con las piedras centenarias como testigos mudos. Casi veinte años después, la vida era otra. Él, Sintu, había muerto hace algunos años en un trágico accidente y yo sobreviví a los avatares de la vida, a las ausencias, a las decepciones, buscando en cajas olvidadas. Gracias.